El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos me robó la atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Y si ves que me sonrojo, si te burlas con el ojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré